buenas que tal amigos en esta ocasión voy a hacer el unboxing de un pedido que hice hace unos diez días y bueno esperaba que tardarse un mes mes y medio y nos ha llegado sorprendentemente en diez días no me explico cómo pero ha sido así entonces se trata de un móvil un móvil chino claro estamos hablando del teléfono p2000 un teléfono unas prestaciones alucinantes por un precio de 130 euros el móvil es una pasada no deja de ser chino claro pero bueno para las prestaciones que tiene está muy bien la caja muy chula como podéis ver muy bien acabada y lo tenéis el funk 2000 y bueno pues vamos a proceder a abrirla la caja a ver qué tal está el contenido aquí tenemos el móvil el móvil y la caja viene muy bien muy bien embalado es el móvil móvil de 5 si no me equivoco son 5 con 7 pulgadas de pantalla 5 y medio 5 con 7 no luego lo veremos bien de cerca creo que más tenemos aquí la cajita un protector de pantalla de pantalla instrucciones instrucciones que en inglés si no me equivoco en inglés si me equivoco en inglés si en inglés vamos aquí instrucciones cargador por usb muy bien cargador por usb y la batería 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 la batería y nada más no parece que nada más no viene nada más muy bien aquí tenemos el móvil que es lo que nos interesa como podéis ver es una pasada de móvil muy fino muy delgado muy elegante la textura muy no llega a ser es liso pero bueno tiene la textura está como si como terciopeladas sabes muy guapo su lector de su lector de huellas dactilares y lo tenéis flash y 8 megapíxeles en la cámara frontal bueno el acabado es en plástico en plástico las letras cromadas los botones también aspecto metalizado y pesa muy poquito muy poquito viene con su protector de pantalla que quitaremos en breve para poner el otro ya que este tranquila bueno la la marca y tal y bueno pues vamos a proceder a cargar la batería y en cuanto esté todo listo pues os pondré lo encenderemos y comentaremos un poquito a ver que tal viene ok venga hasta ahora muy bien vamos a quitar la tapita con mucho ojo con mucho cuidado porque lleva unas pestañitas muy 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 delicadas empezamos por la una puntita con unas pestañitas súper delicadas súper pequeñitas muy bien aquí tenemos el móvil abierto en la zona de la batería y tres slots comprimidos en uno digamos en la parte inferior no se ve debajo del todo es donde va la tarjeta sim convencional aquí pondremos una micro sim en caso de que fuese micro sim lo que usamos y aquí la la micro sb vale el móvil viene con 16 gigas de rom pero bueno vamos a poner vamos a poner esta de 2 gigas que es la que tenía el anterior teléfono para poder pasar los datos las fotos y todo esto al ordenador que tendremos que pasar la colocamos en su sitio muy bien y la tarjeta sim que va con el chip hacia arriba va en una ranura que hay aquí abajo que vosotros no la veis bien pero bueno va aquí debajo la batería muy bien muy bien y procedemos a poner la carcasa y procedemos a poner la carcasa Perfecto, todo bien encajado, vamos a quitar el protector que trae, y aún así nos queda un nuevo protector de pantalla, viene con su protector de pantalla puesto, es una pantalla de 5,5 pulgadas IPS y vamos a proceder a encender el teléfono. La pantalla es muy guapa, muy bien, pues aquí lo tenemos. Pues muy bien. Aquí tenemos el móvil encendido, tal como viene de fábrica, luego ya podremos modificar y poner lo que queramos. La sensación es que es de fluidez total, magnífico, perfecto, sí señor. Vamos a entrar a las configuraciones del móvil, viene en inglés, viene en inglés, vamos a cambiar el idioma, perfecto, ya lo tenemos en español, increíble, lo bien que va, que es el tacto de la pantalla, como podéis ver viene con 4.4.2, y bueno, muy bien todo, perfecto. Almacenamiento, anda muy bien, podemos elegir donde queremos, cual queremos que sea el disco de almacenamiento, por default, tarjeta SD o almacenamiento interno, hostia, esto está muy bien, está cojonudo. Está cojonudo. Bueno, el móvil viene con 16 GB de ROM, le hemos puesto otras 2 GB, que es la que tenía el anterior teléfono, 2 GB de RAM, cámara trasera de 13 MP, la frontal de 8 MP, trae lector de huellas dactilares para bloquear y desbloquear el móvil, vamos que está muy bien por el precio, por 130 euros es una pasada, además claro de que es un octa core, estamos hablando que es un octa core a 1,7 GHz, una maravilla. Bueno, pues yo creo que esto ha sido todo, porque no os voy a enseñar las aplicaciones que trae, porque vamos, creo que es una chuminada, cada uno va a poner las que quiera y las que quiera convenientes, viene con lo típico, el Play Store, la galería, la cámara, etc. La cámara está muy bien. Bueno, pues esto ha sido todo, muy contento con el móvil, y bueno, esperemos que salga bueno, ahora solo falta eso, que dure. Bueno, también quería mostraros un poquito como va el tema de las aplicaciones, ya veis que abren perfectamente, muy rápido, el tema de la multitarea, el tema de los juegos, voy a enseñaros un poquito, para que veáis que el rendimiento esto es, vamos, es muy bueno, muy bueno. La calidad de la pantalla es espectacular, eh. Si no me equivoco mal, si no recuerdo mal, es 1280x720 la calidad de la pantalla HD. Bueno, que no os quedéis nada del otro mundo. Si no, no os quedéis nada del otro mundo. 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 Bueno, pues como habéis podido comprobar, por 130 euros no se puede pedir nada mejor, bueno, realmente son 118 más gastos de envío y más otros 2 euros o 3 euros que costaba el seguro de accidente, bueno, de accidente o de estropicio que pudiera haber en el camino, etcétera, y bueno, pues habéis visto que es potente, buena cámara, repetimos, 13 megapíxeles detrás, 8 delante, octa core a 1.7, y bueno, y un gran móvil, una gran pantalla de 5.5, HD, y no se puede pedir más, bueno chicos, pues esto es lo que hay, espero que os haya gustado el unboxing, y si es así, ya sabéis, manita arriba, suscribíos al canal para estar al tanto de mis novedades, y nos vemos en el próximo, chao.